Las autoridades seccionales activaron las alertas ante hechos de desplazamientos presentados en la zona del Bajo Mira, donde se registra la salida de familias debido a enfrentamientos armados. Por ahora hemos recibido una información a través de los medios de comunicación que brindó la secretaria de gobierno del distrito de Tumaco, en donde ella manifiesta que se ha presentado un desplazamiento de más de 40 familias en la zona de Bajo Mira. Nosotros estamos ya en contacto con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía General de la Nación, para determinar la veracidad en cuanto al número de familias desplazadas y desde luego poder tomar las acciones pertinentes en cuanto a lo que nos compete como departamento, actuar en subsidiariedad. Obviamente trataremos de hacerlo a la mayor brevedad para no dejar desprovistos o desprotegidos a estas familias. El reporte que entregan las autoridades de manera preliminar es que las familias salieron de la vereda La Balsa. En su mayoría son menores de edad, mujeres y adultos mayores. La Balsa de la Nación